Hola Alberto, muy buenas. Hola, buenas. ¿Con qué sensación te vas de este Tour de Francia? Bueno, pues mira, me vi con una buena sensación porque he dado y he hecho lo que he podido. Evidentemente los objetivos con los que vinimos, ni muchísimo menos ni de lejos, eran los que hemos conseguido al final del Tour, pero sí que es verdad que vinieron muchas cosas con contratiempos que no estaban previstos y al final nos hicieron romper un poco la dirección de los objetivos. Pero bueno, tocó intentar encontrar nuevos objetivos, hemos luchado por conseguirlos, no se ha podido conseguir, pero bueno, yo creo que se han visto algunas bonitas etapas, físicamente he terminado bastante bien, eso también me motiva, y bueno, ahora es todo momento de descansar y desconectar. Le dijiste a Kike Iglesias, nada más cruzar la última línea de meta de este Tour, que se iniciaba un periodo de reflexión de unos cuantos días, ¿para qué? ¿Para ver cómo terminas el calendario de este año? ¿Para ver qué pasa con tu carrera en general? ¿Para qué es ese periodo de reflexión? Sí, sobre todo para desconectar, yo creo que es pronto para pensar en una cosa o en otra, sobre todo lo que hay que hacer es descansar y desconectar, ha sido muchísima exigencia la que me ha sometido este Tour, tanto física como psicológicamente, en ese momento pues eso, es momento de coger aire, descansar, y dentro de una semana empezar a ver un poco todo lo siguiente, pero de momento es parar únicamente porque es necesario, si no la cabeza puede explotar. Has tenido mucho tiempo, demasiado quizá para pensar en este Tour, ¿no? Bueno, no te creas, no te creas, estaba con el amigo Pantano en la habitación y nos pasábamos bomba. Te veremos en la vuelta, que la gente está con mucha ilusión, por lo menos de poder decirte adiós antes de que lo dejen, o sea que esté cerca ese momento. Bueno, ahora mismo, como te digo, tenemos que descansar y tengo que desconectar y hablar con el equipo, y en función de ello se decidirá, en principio los planes con el equipo eran otros, entonces a mí no todavía no hay nada claro. Lo que hagas está bien, gracias. Gracias.